Estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la ciudad de Pilar. Allí, puntualmente lo que hizo el mandatario provincial, bueno, se me cayó el teléfono, estuvo recorriendo puntualmente, que oficialmente estuvo inaugurando, junto con el intendente Federico Achaval, un centro de diagnóstico que se llama Tratado de Pilar, destinado a evaluar y derivar casos probables de coronavirus para el municipio. Bueno, dijo el gobernador que la acción del Estado y la acción solidaria del pueblo permiten actuar contra esta pandemia. ¿Habló el gobernador? ¿Lo tenemos? A ver, dale, ponelo. No estar inaugurando un centro específico para el coronavirus, de lo que se trata es de atender a la cuestión del coronavirus como un pueblo, no individualmente. Muy importante el trabajo también en los distintos niveles de gobierno, que el gobierno nacional, como lo está haciendo Alberto Fernández, desde las indicaciones generales ponga a disposición sus recursos, que el gobierno provincial, ampliando la capacidad de atención del sistema de salud, por un lado inaugurando obras, por el otro distribuyendo insumos para que lleguen a toda esta provincia que es tan amplia. Y estamos viendo que hay respuesta, que hay respuesta de la sociedad, de los y las trabajadoras, de los intendentes y del gobierno nacional. Hoy estamos dedicados a eso.